La muerte de los científicos más importantes de la historia. Albert Einstein, el científico alemán, murió en el año 1955 a la edad de 76 años. La causa de su muerte fue una hemorragia interna causada por la ruptura de un aneurisma aórtico abdominal. Einstein rechazó la cirugía diciendo, es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. He hecho mi parte y ahora es momento de irme y lo haré con elegancia. Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 a la edad de 86 años de un infarto de miocardio al momento de morir. Tesla tenía un sinfín de planos e inventos a medio terminar, incluyendo el rayo de la muerte, que el gobierno de Estados Unidos confiscó y desapareció. Tesla, el hombre que moldeó el mundo tal y como lo conocemos hoy en día, murió en la habitación de un hotel solo, sin dinero y en la pobreza. ¿Qué le dijo Albert Einstein a Nikola Tesla? ¿Qué dice la curiosa carta que envió Einstein a Tesla? Estimado señor Tesla, me complace saber que está usted celebrando su 75 aniversario y, como pionero de éxitos en el campo de las corrientes de alta frecuencia, el maravilloso desarrollo que esta área de la tecnología ha conseguido. Le felicito por el gran éxito de su trabajo en vida. La carta con motivo del 75 aniversario de Nikola fue publicada 1931 en la revista Time. A pesar de ser dos grandes genios contemporáneos que revolucionaron la ciencia y el conocimiento humano, Albert Einstein y Nikola Tesla no coincidieron en muchos de sus planteamientos y propuestas. Tesla hizo varias declaraciones expresando su desacuerdo con la teoría de la relatividad del físico alemán, siempre mantuvo una mirada inquisidora y una actitud desafiante hacia su trabajo. No obstante, alguna vez Einstein le envió una carta a Tesla, felicitándolo por su trabajo.